¿Qué tal? Les presento a mi refrigerador, que para acero en estos necesito ya cambiarlo, porque, o sea, es bello. Pero entre que lo cambio y no lo cambio, pues tengo que limpiarlo. Y pues miren, acero inoxidable. El acero inoxidable hay que tener cuidado porque se puede rayar con ciertos productos y por ahí nos quieren vender también un montón de cosas caras y que son químicos nocivos para el planeta para limpiar este tipo de superficies, pero no las necesitan. Les presento mi paño para acero inoxidable que solo requiere agua. Pero antes de mostrarles qué bien funciona, voy a hacer un acercamiento al cochinero de este refri. Ok, miren nada más qué porquería. Bueno, claro, exageré un poquito, le puse un poco mantequilla extra, pero fuera de eso, así estaba esto. Voy a enfocarme nada más en este lado, que es el que voy a limpiar para que vean el resultado. Ok, lo que tengo aquí es mi paño en Viro, el de Everything, y está húmedo. Y siempre empiezo primero con este para eliminar la grasa y la bacteria y ya después voy a pulir con mi pañito de acero inoxidable. ¿Listos? ¡Va! Recuerden que siempre hay que doblar estos paños en cuatro para tener ocho superficies. Hay que limpiar muy bien esto porque está lleno de bacteria cada vez que abrimos y cerramos el refri. Y vean, listo. Ya acabé de quitar toda la bacteria y toda la grasa y ahora nada más voy a pulir con mi paño de acero inoxidable. Y esto se acabó. ¡Suscríbete al canal!